...que yo aquí tengo una faca... ...ah, una culler, una culler así para comer, así... ...ah, al otro lado, así... ...ah, vamos, vamos. Vamos a hacer que esta culler sea mucho más grande. ...doy... ...tres... ...es legal, ¿no? ...que yo tengo un problema porque... ...el pez, me molesta el pez... ...yo no sé que yo tengo... ...yo tengo aquí el pez, algo... ...hace rato está molesta aquí... ...ah, era eso lo que molestaba. ...ah, mira, 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 mira. ...ah, mira, 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 mira... ...más, para tomar la Coca-Cola yo preciso de un canudo. A ver, voy a pegar un canudo que yo tengo aquí A ver si está aquí A ver Ah, sí, mira Aquí está el canudo, mira, mira Aquí está el canudo Vamos, canudo Sale, sale, sale El canudo para la Coca-Cola La lobo va a tomar ahí una Coca-Cola Aunque no debería, debería tomar agua